En un emocionante momento para los amantes del fútbol en la Comuna 7 de Barranca Bormeja, Kimberly Lerma, secretaria del Torneo de Fútbol de la Cancha de la Polipolvo, ha compartido detalles sobre la recién instalada iluminación en este importante escenario deportivo. La Cancha Polipolvo, que antes carecía de una iluminación adecuada para partidos nocturnos, ahora está equipada con modernas luminarias LED, que brindan una mejor visibilidad y condiciones de juego durante las horas de la tarde y la noche. Bueno, pues nos sienta muy bien, ya que las luces que teníamos anteriormente ya estaban literalmente ya para cambio, ya que a cada rato así le hicieran el mantenimiento, se mantenían apagando o quemando y pues ya la visión aquí mientras jugaban no era muy buena, ni para los jugadores ni para nadie. La secretaria del torneo hizo un llamado a la comunidad para que se involucre activamente en estos espacios deportivos. Además, Lerma hizo un llamado a las autoridades y entidades responsables para que se comprometan con el mantenimiento periódico de las no luminarias LED, asegurando así que el beneficio perdure con el tiempo y se mantenga en óptimas condiciones para todos los usuarios. Se le agradece por las luces que tenemos ahorita, pero también se le hace una petición a los señores de Inderva que por favor hagan el mantenimiento más constante, ya que en estos momentos, a pesar de que las pusieron recientemente, ya hay una luz que no está funcionando en estos momentos y pues ya sabemos todos que esto se debe a los animalitos que mantienen pegados a las luces. Entonces, pues sí pedimos el mantenimiento de ellas. La nueva iluminación de la cancha Polipolvo en la Comuna 7 no solo está mejorando la calidad de los eventos deportivos, sino que también está promoviendo la participación comunitaria y el uso responsable de los espacios públicos.